Hola, buen día. El día de hoy, en este video y en esta ocasión, te voy a explicar acerca de esta compañía, el análisis que voy a realizar acerca de Neomintech. Espero haberlo pronunciado bien. Neomintech. Es muy importante tener en cuenta que es con la información, me gustaría aclarar que es con la información que tengo actualmente. He pedido y he preguntado a diferentes lugares que me muestren más información para poder alcanzar más el análisis. Sin embargo, con lo que yo conozco actualmente, considero que se puede hacer un primer video acerca de la compañía. Bueno, vamos a empezar primero. Lo que siempre les sugiero que es importante que lo tengan en cuenta es abrir tres páginas. Primero, la de tendencia. En este caso, ya he trabajado un poco. Voy a quitar esta. Y vamos a dejarlo así solamente. La siguiente es ScanAdvisor, que es importante tener en cuenta, más sin embargo agregar la página, el dominio de Neomintech. Neomintech. Me cuesta trabajo pronunciarlo. Neomintech. Neomintech. Ok. Vamos bien. Entonces le vamos a agregar la página y vamos a checar el nivel de confiabilidad que tiene. Pero al mismo tiempo tenemos que abrir otra página que se llama BadBitcoin. Para ver si se encuentra en la lista negra. En este caso le agregué el link de BadList. Y aquí le agregué N. Neomintech. Aparece ya la información. Neomintech. .info Recordar que aquí nos da otro indicador que tenemos que analizar esta compañía. UCTech. Ahora bien, yo ya me adelanté. Yo ya me les adelanté. Y aquí podemos ver la página de UCTech. Ah, estos nombres la verdad. Que les agregan. Para empezar algo que coincide es por respecto al nombre. Neomintech. Pero aquí como podemos identificar y saber si en realidad esta compañía actualmente sigue pagando. Más sin embargo, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a detectar el nivel de tendencia. Vamos a copiar y pegar el nombre de UCTech. Y vamos a... Bueno, podemos ver que en México no se expandió. No una expansión. Vamos a ver en todo el mundo. Y podemos ver que en otros lugares sí se expandió. Más sin embargo, solamente en los últimos 12 meses. Vamos a ampliar más la búsqueda. Últimos 5 años. En los últimos 5 años podemos ver... Bueno, no sé qué. Podemos ver que hubo... Se difundió en 27 regiones. Y podemos ver que el nivel de concentración que está en rojo... Es un momento de tendencia a nivel alto que generó muchas... Que llamó mucho la atención la página. Y el nivel de caída que tuvo. Esto es importante para detectar si la plataforma sigue pagando. Si vemos que cayó completamente... Y que nadie la está buscando... Es de que definitivamente ya... Pues ya no haya nada interesante con respecto a la plataforma. Y de igual manera no está pagando. Es una manera de analizar una página. Podemos ver que UCIT Tech no ha pagado. No está pagando actualmente. Por el nivel de interés es muy poco. Ahora bien. Vamos a analizar... En los últimos 12 meses... Cómo se comporta Neomintech. Con respecto a nivel internacional. Podemos ver que ha tenido una... Un poco de... Se ha levantado un poco. O sea, ya ha empezado la tendencia a cambiar. Está por los suelos y empieza como que a subir. Entonces, es que en el momento... Pues empieza a viralizar este proyecto. Ahora bien. Vamos a analizar el link de esta compañía. Icon Tech. No. Icon Tech es la otra que también de... UCIT Tech. ¿A qué nombre les agregan a estas plataformas? Agregamos UCIT Tech. Podemos ver... Antes de agregarle... Podemos ver el... El que se encuentra 89% confiable. Podemos ver que su servidor... Está desconocido. Tiene un año y 129 días. Y podemos ver... Otra cosa que también siempre es importante analizar... Es el servidor. Si tiene un dominio... Aquí podemos ver que el dominio Spier... No tiene el dato. Así que... Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y... Y pues... Lo que oculta la información... Pues también se puede justificar en algunas ocasiones. Más sin embargo... Mientras más información te muestre... Te muestre que la compañía como tal es... Es más... Es más confiable. Ahora bien... Podemos... Vamos a dar clic. Se encontró en el 89. Ahora vamos a buscar... Esta plataforma... UCIT Tech. Que es la que la relaciona a la... Bad List. Si la Bad List la relaciona y menciona... Es porque hay algo... Hay algo... O sea... No es que se equivoque la... De Bad List. Puede que se equivoque, sí. Pero... Si lo menciona es porque algo. Y ese significa que hubo un alguien... Que salió algo mejor, estafado. Y... Pues le explicó todo ese tipo de información. Aquí podemos ver que el registro se encuentra en Singapur. Y... Y esconden información. El dominio... El 76%. Podemos ver que... En patrones de análisis... Es que algo parecido como la página que anteriormente ya analizamos. Yendo en servidores... Vamos a ver. Aquí aparece que expira el 26... Ah no. El 2019 pasa. No será tan largo. O sea... No importa tanto... La fecha como tal. Pero ya tiene una relación. Como lo marca la... La... La Bad Bitcoin. Dice. Que aquí hay que tomar en cuenta... Este fact... Es que recordar acerca de esta compañía. Y dice... ¿Tú conoces qué fue lo que pasó con todo acerca de eso? Acerca de esto de ellos. Ahora bien. Ya tenemos ese dato. Que ya analizamos por medio de tendencia. Por medio de... Página... ScanAdvisory de BadList. Ahora. Lo que nos falta es detectar la página. En la cual. Bueno aquí. Estuve buscando... Proyectos de... Más enfocados a... Bueno vamos a agregar solamente igual. Sin agregar... Número de semanas. Y podemos ver que hay muchos videos. Pero se enfocan casi... Casi la mayoría se enfocan en puros planes de compensación. Incentivando el proyecto. Este último. Menciona acerca de la legalidad del negocio. Y que está constituido en Estados Unidos. Son datos interesantes. Son documentos que avalan. Que es más confiable. Más sin embargo. Estamos hablando que es el tema de criptodivisas. Que es un mercado volátil. Y que actualmente no está regulado. Así que no importa la compañía que esté legalmente constituida en un país. En este caso en Estados Unidos. Y también deberían de tener en cuenta que en Estados Unidos no son tan receptivos al tema de las criptodivisas. Andan buscando métodos para regularla. La SEC está buscando métodos para regularla. Más sin embargo. No está tan receptivos con las criptodivisas como tal. Entonces si la plataforma Neo, Mining and Technologies. Crece a un nivel exponencial muy grande. Por la capacidad de trabajo que le generó las personas. Al incentivar el proyecto. Y a generar ganancias. Y creció demasiado. Pues se va a hacer un platillo muy jugoso a la SEC. Buscar la oportunidad de tronar la plataforma. Y quedarse con las ganancias de sus clientes. Ya ha ocurrido en diferentes casos. Así por eso les comento. Que si tienen servidores. Si los servidores los tienen en Estados Unidos. Ténganlo muy en claro. Que si crece la compañía como tal. Y si tiene la intención de pagar. Pero van a ocurrir cosas que ellos ya no pueden controlar. Que en este caso puede ser el gobierno. Así que son unos de los indicadores que tienen que tomar en cuenta. Ahora bien. Ya les mencioné la relación que había. Y todo este tipo de detalles. En análisis propio. Yo considero que la de Neomining and Technology. Si es verdad que viene con una relación con Yusitech. Es enfocado. Es algo parecido como BCM. BCM empezó primero. Por más. Más Bitcoin. Luego empezó por BCM. Y salió otra porquería. Que se llama BCM Elite. Es pan con lo mismo. Definitivamente. Te ofrecen rendimientos y ganancias. Pero tengan en cuenta que todo rendimiento. Todo proyecto. Que a corto plazo. Mediado plazo. Que te ofrecen rendimientos insostenibles. Va a tronar. Eso ténganlo en cuenta. Ahora bien. Ustedes están comprando unas criptodivisas. Para tomar participación. Les voy a hacer una pregunta. ¿Vale la pena? Ustedes enviar su activo. Su patrimonio. A una plataforma. Una intermediaria. A una plataforma. Solamente para que le den un rendimiento. De su propio capital. ¿Vale la pena correr el riesgo? Porque aquí se está regalando. Aunque esté muy seguro. Que lo quieran comentar. Que lo quieran explicar. Aquí se le agrega otro riesgo. Si las criptodivisas. Al nivel actual. Tienen un riesgo. Agregar una plataforma. Una plataforma intermediaria. Incrementa el riesgo. Vale la pena. Enviar sus Bitcoin. A esta plataforma. Solamente porque les promete. Un rendimiento. A mediano. O corto plazo. O a largo plazo. Y no solamente a esta plataforma. Sino a todas en general. ¿Vale el riesgo? Eso se los dejo. A cuestión de ustedes. En conclusión. Yo no le entro. Al negocio. De Neomining Tech. Para mí se me hace. Una plataforma. Que busca. Y está buscando. La manera de ser transparente. Sin embargo. No es suficiente. Porque estamos buscando. En el entorno. De las criptodivisas. Y las criptomonedas. Se crearon. Para ser descentralizadas. Esto. Es completamente. Lo contrario. O sea. Si son las criptodivisas. Descentralizadas. Ah perdón. Las criptodivisas. Se crearon. Para ser descentralizadas. Por si hubiera dicho. Descentralizadas. Esta plataforma. Es centralizada. ¿Por qué centralizada? Porque nosotros. Tenemos que enviar. Nuestras criptodivisas. Que en este caso. Podrían ser descentralizadas. Para que las use. Un intermediario. Y ese intermediario. Nos puede poner condiciones. De que. Enviemos documentación. De que. Va a ser hasta el límite. De. 300 dólares. Nos va a poner. Diferente tipo de condiciones. Para nosotros. Poder retirar. Nuestro propio capital. Que le dimos a la compañía. Para que nos dé un rendimiento mayor. A corto plazo. Mediano plazo. Así que. Yo les recomiendo. Les sugiero. Que este proyecto. Como tal. Pues no. No tomen participación. Si eres nuevo. En el mundo. De las criptodivisas. Y conociste. El proyecto. De Nikon Tech. Por un amigo. Un familiar. Les sugiero. Que. Que. No lo. No entren al negocio. Porque. Estarían. Agregando su activo. A otra plataforma. Un intermediario. Que trae. Toda la fe. De querer ayudar. Y todo. Pero definitivamente. Si se vuelve insostenible. Pues. Así como va a poder ayudar. Y además. No estás. No estás. Apoyando. Al incentivo. De las criptodivisas. Porque te estás. Enfocando solamente. A trabajar el proyecto. Como tal. Y a generar un rendimiento. A corto plazo. Pero en realidad. No estás. Usando las. No estás. Usando las criptodivisas. No estás. Generando una usabilidad. Por eso. Les comento. Los networkers. Que les explican. Este plan de compensación. De cuánto pueden ganar. Pues definitivamente. Incentivando las criptodivisas. Sin. Plataformas. Pueden ganar. Incluso más. Que un plan de compensación. Nada más. Que se necesita. Pensarle. Analizar. Y crear un sistema. Que con gusto. Los puedo capacitar. Porque es un servicio. El que se da. Para. Hacerse de unas criptodivisas. Y estamos hablando de criptodivisas. Como el caso de Litecoin. El caso de Bitcoin. Que ya están posicionadas. Actualmente. En el mercado. Que tienen. Desde el 2013. Que aparecen en el CoinMarketCap. Ya tienen. Y que han soportado. Las caídas. O sea. Son criptodivisas. Que ya tienen tiempo. Y como generar rendimientos. Por medio de incentivar activos. Pero al mismo tiempo. Incentivando la usabilidad. Que. Que se vaya incrementando. La usabilidad. De las criptodivisas. Y que quede en segundo término. El rendimiento. Que pueden ganar. De mediano a largo plazo. De esa manera. Le estarías apoyando. A la comunidad cripto. Y. No solamente. Te enfocarías. En plataformas. Que van a dañar. Las criptodivisas. Porque. Se vuelven insostenibles. Yo les pregunto. A las personas. Les pregunto. A las personas. Con las que. Me comunico. Que. Para ellos. Que son las criptodivisas. Y le tienen miedo. Porque. Siempre la relacionan. Con redes. Y siempre la relacionan. Con pirámides. Es una visión. Que. Actualmente. Las criptodivisas. Están quemadas. Por eso. Si las criptodivisas. Como tal. Las hubieran enfocado. Como un método. De dar usabilidad. No estarían quemadas. Como el día de hoy. Como al día de hoy. Pero la gente. Se deja llevar. Por el mismo juego. De la avaricia. Por este tipo de cosas. Aparecen este tipo. De empresas de riesgo. Queriendo manipular. Y al último. Terminan defraudados. Casi la mayoría. Y muy pocos. Son los que ganan. Así que. Sin más por el momento. Me despido. Este es mi análisis. Recomendación. Sugiero. Apoyar. Incentivar. El entorno. Cripto. Más sin embargo. Alejarse de las plataformas. Intermediarias. Porque. Aunque sean muy confiables. Se encuentran en un mercado. Que todavía no está regulado. Entonces. Todo puede ocurrir. De aquí hasta que se lleguen a regular. O de aquí hasta que la gente. Los empiece a. A usar. Empiece a usar. Las criptodivisas. Y le empiecen a incrementar. La usabilidad. Ahora sí. Me despido. Espero que les sea de ayuda. Este video. Para que tomen una decisión. Me faltó información. Pero pues de igual manera. Es la esencia. Como les quiero comentar. Saludos. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Bye.